¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Qué pasa el desgraciado. ¡Vamos! 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 No aguanta los milones, no aguanta los y los demás. Criste me aporto, estoy tan enamorado de mi negra preciosa de cuando se va de casa. Triste me aporto, estoy tan enamorado de mi negra preciosa De cuando se va de casa, triste me aporto Ay, 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 esa negra linda Estoy tan enamorado de la negra Tomasa De cuando se va de casa, triste me aporto Estoy tan enamorado de mi negra preciosa De cuando se va de casa, triste me aporto Y así se va de esta maulipas, Guaduila, Nuevo León, Chihuahua, Texas, Río Bravo, Nuevo Naredo Ay, ay, Guaduila, Nuevo León, Chihuahua, Nuevo León, Chihuahua, Nuevo León, Chihuahua, Nuevo León, Chihuahua Esto también está comenzando a ver un buen tecrito de todas las mujeres Todos haciendo un círculo, haciendo un círculo alrededor de la pista Esto así se baila, todos mirando alrededor Un círculo grande Los que tienen globo, los que tienen que estar aquí en el centro de la pista Si no, se van a romper automáticamente Así se baila, Guaduila Un saludo para doña Olga y su hermana A ver, un saludo también para doña Norma González Ya saben para qué contratación Voy a pedirle mi teléfono a doña Norma Para todas las chicas malas que están bien A ver cómo se va el tubo en Tamaulipas Alguien de coco no también A todos los que quieran un pedacito de pastel Voy a pasar Agarramos aquí a la mesa del pastel A ver, queremos ver a Maxi A ver, queremos ver a Maxi A la voz, a la voz, a la voz 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 Dime que rayas de ser aquí A la voz, a la voz, a la voz Dime no más Dime no más Dime no más Dime no más Que se suda Se suda A la voz A la voz A la voz ¿A dónde estás pegada? Dime dónde te vas Dime cómo te llaman Y así se baila en Zamaulipas, en Guaduila y en Bejas, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en El Salvador, Honduras, Venezuela. Ya saben que cualquier contratación aquí, aquí les damos mayor información, para cualquier evento, ¡Bien, bien, 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 Prende el pechón, que ven palme mayor Prende el pechón, que ven palme amor MAMÁ Prende el pechón, prende el pechón Prende el pechón Prende el pechón Prende el pechón Ahí tiene también el Coco, ¿no? Ahí para Dona Olga y para su hermana MAMÁ Prende el pechón Prende el pechón Prende el pechón Que ven palme mayor Prende el pechón 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 No, 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 no. No, 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 no. Hasta abajo y hacia arriba, ahora este círculo, al revés, todos mirando al revés, no de revés, al revés, boteamos, eso, ahora al revés, todos boteando al revés, mirando al revés, como del otro lado, donde yo aquí. No, 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 el coco no, el coco no No te le subas, el coco no No, nena, el coco no, el coco no Nos vemos bailando. 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 SI BELANDO. Ya como las tres de la mañana. Vamos a poner karaoke. Así es que vaya preparando. Las gargazas. Gargazas. que necesitamos otra locación. porque aquí no se van a dejar. A las tres o cuatro de la mañana. ponemos karaoke. Así que un trago de tequila Y cuando se despegue no le doy Te despegue la felicidad Un saludo para los de Tatatatatatata fama o mi paz Un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Eso es todo Mañana puede llegar el video De este evento, así que Si tienes una tajara, se la damos Sin más que estar la dirección No te puede llegar el video La mirada, lo pasado puede ser el video Que hay en Youtube Si tienes una tajara, se lo reto de hoy Y en el secundario de la joven Si tienes una tajara, se lo reto de hoy Y en el secundario de la joven Y en el secundario de la joven Suas tajara, se lo reto de la joven Y en el secundario de la joven Aún el nomás de nuevo ¡A un saludo, un saludo, un saludo A los dos goles Ya saben que nos vamos a padejar A mi chocara en 15 eventos, quizá nada más a ver que en otros tiempos Porque yo la tengo que engamar, hasta Cegas, de Buenaredo Ay, sé que la voy a encantar, hay como Agüita, que no se Y no se me gusta la cabala también, le voy a tocar una A mi chocara en 15 eventos, quizá nada más a ver que en otros tiempos El ritmo que se goza, viene la hermosa El ritmo que se goza, el ritmo que se goza El ritmo que se goza El ritmo que se goza, viene la hermosa El ritmo que se goza, la primera vez que se goza El ritmo que se goza, lo voy a tocar una ¡Gracias! ¡Gracias! Sexy, así como se van a en Chihuahua Ahí viene Corrupio ¡Gracias! 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 A ver qué queremos ver acá siempre aquí en el centro de la pista En Río Bravo también se baila roca-roll, en Tampagolipas, en Los Ejoles, en El Padreón, San Luis Potosí, todos los hombres de México bailan roca-roll. En Río Bravo también se baila roca-roll. En Río Bravo también se baila roca-roll, en Los Ejoles, en El Padreón, San Luis Potosí, todos los hombres de México bailan roca-roll. En Río Bravo también se baila roca-roll, en Los Ejoles, en El Padreón, San Luis Potosí, todos los hombres de México bailan roca-roll. En Río Bravo también se baila roca-roll. En Río Bravo también se baila roca-roll, en Los Ejoles, en El Padreón, San Luis Potosí, todos los hombres de México bailan roca-roll. En Río Bravo también se baila roca-roll. En Río Bravo también se baila roca-roll. En Río Bravo también se baila roca-roll.